Todos los niños han soñado con ser invencibles, como los superhéroes, como Colosso, con su cuerpo de acero, o como la cosa con su piel de roca. Caerse o golpearse sin algún daño, en el futuro lo haremos. El inglés Richard Palmer ha inventado un material de nueva generación. Se llama D3O. Creado en el laboratorio D3O de Brighton, este material es elástico, fino, suave y fácilmente moldeable. Y es posible incorporarlo al tejido de cualquier prenda de vestir. Es invisible a simple vista y nos protege de los golpes. Mirad. Gracias al gorro y a los pantalones realizados con el D3O, este chico no siente los impactos de la pala. La energía generada por el choque modifica los enlaces moleculares del D3O. Antes era flexible y después se transforma en un sólido escudo protector. El cambio molecular se produce en una centésima de segundo y dura solo el tiempo del impacto. La fórmula de este material todavía no se ha desvelado. Por lo demás, cada superhéroe tiene su secreto.